Esto que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Calma los vientos y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Las promesas del Señor en mía son Las promesas del Señor en mía son En la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor en mía son Las promesas del Señor en mía son Las promesas del Señor en mía son En la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor en mía son Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es Que con su Santo Espíritu me bautizó Y eso es lo que me hace cantar Y eso es lo que me hace cantar Que de todos mis pecados libres soy, del cielo voy Y eso es lo que me hace cantar Mis pecados son borrados ya 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 Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es Que con su Santo Espíritu me bautizó Y eso es lo que me hace cantar Aleluya Y que de todos mis pecados libres soy, del cielo voy Y eso es lo que me hace cantar Y venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque Él conmigo está Venceré, venceré, venceré Venceré, venceré, venceré Venceremos en el nombre del Señor Y venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque Él conmigo está Venceré, venceré, venceré Vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Y manda la promesa, manda la promesa, manda la Señor El fuego glorioso del pentecosté De tu Santo Espíritu De tu Santo Espíritu Manda Señor Ese gran poder De tu Santo Espíritu De tu Santo Espíritu Manda Señor Ese gran poder Su nombre vine a bendecir Su nombre vine a bendecir Me ha dado paz Me ha dado gozo Su nombre vine a bendecir 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 Me ha dado paz Me ha dado gozo Su nombre vine a bendecir Y así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así Así, así, así Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así Así, así, así Así, así se alaba a Dios, y alabará, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque en la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos. Porque Jehová atiende a lo humilde, las miradas lejos salen al vivo. Porque en la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos. Porque Jehová atiende a lo humilde, más mirada y lejos salen al vivo. ¡Prepárate pueblo! ¡Ahí viene tu rey! 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 Todas las rodillas se doblarán, toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor y también es mi Salvador Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey Todas las rodillas se doblarán, toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor y también es mi Salvador Que Jesucristo es el Señor y también es mi Salvador Y así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor descendera Va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder, a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder, a un hombre de poder En el puente más que el viento Su gloria es más que el mar, él nunca me deja de amar En él puedo yo confiar, fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar, él nunca me deja de amar En él puedo yo confiar, conozco a un hombre de poder A un hombre de poder, a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder A un hombre de poder Y fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar, él nunca me deja de amar En él puedo yo confiar, fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar, él nunca me deja de amar En él puedo yo confiar Y así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios. Si esta tierra ardiera el fuego, ¿a dónde iremos? Amor, yo iré, yo iré, con Jesús hay amor, yo iré, yo iré, con Jesús hay amor. Si esta tierra ardiera el fuego, ¿a dónde iremos? Amor, yo iré, con Jesús hay amor. Amor, yo iré, yo iré, con Jesús hay amor. Y el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a orar, este lugar tiembla, si empezamos a cantar, hablaremos nueva lengua. El día soro, y el fuego cayó, por ojos sube, y el sol se paró. Con mucha herida y gozo, con mucha herida y gozo, con mucha herida y gozo, así se alaba a Dios, así, así, así. Así, 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 así se alaba a Dios, y esta iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión. Volaremos con gozo a los cielos, al encuentro de Cristo el Señor. Volaremos con gozo a los cielos, y esta iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión. Volaremos con gozo a los cielos, volaremos con gozo a los cielos, al encuentro de Cristo el Señor. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Allá no hay tristeza, allá no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Allá no hay tristeza, allá no hay tristeza, allá no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, que murió y resucitó. Y así, 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 así se alabó a Dios, así, 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 así. se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Y yo, yo le estoy esperando, yo, yo le estoy esperando Quien viene, quien salva, quien bautiza Y a su nombre, y a su nombre, a su nombre, a su nombre Y a su nombre, y algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo de arriba de los cielos Eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo de arriba de los cielos Eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Señor llena mi vaso, el Espíritu Santo Señor llena mi vaso, el Espíritu Santo Yo quiero ser un vaso para la gloria del Señor Yo quiero ser un vaso para la gloria del Señor Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Llena quiero ser Señor y en tu viña trabajar Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Llena quiero ser Señor y en tu viña trabajar Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname de tu Espíritu, llénalo de tu Espíritu Llénalo de tu Espíritu Señor Jesús, llénalo de tu Espíritu, llénalo de tu Espíritu, llénalo de tu Espíritu, Señor Jesús. Y a su nombre, y a su nombre, Él viene pronto, y a su nombre, gloria, Él viene pronto, y a su nombre, gloria. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, paseate nazare, no nazare, no pasate, paseate nazare, no nazare, no pasate, paseate en esta iglesia. Y llénala con poder, paseate en esta iglesia, y llénala con poder. Y el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí. Sentía que bajaba, el Espíritu Santo, sentía que bajaba, el Espíritu Santo, te está tocando mi hermano, te está tocando mi hermana, te está tocando mi hermano, te está tocando mi hermana. Tocana Nazareno, tócame, tocana Nazareno, tócame, tocana Nazareno, tócame, tócame con poder. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, y a su pueblo, gloria a Dios, poderoso Dios, aleluya. Bendito Dios, bendito Dios, y Señor, aleluya. Él viene pronto por su pueblo, bendito Dios, él viene pronto, bendito Dios, a recoger a su pueblo, bendito Dios, aleluya. Hay que estar preparado, bendito Dios Poderoso es su nombre, bendito Dios Porque un poquito, un poquito y el que debe venir vendrá Bendito Dios, si no tardará, bendito Dios, aleluya Poderoso Dios, mi alma te alaba, Señor Grande eres, poderoso Dios Bendito sea tu nombre, Padre Santo, aleluya Poderoso, si Señor, te adoramos Padre Santo, bendito Dios, aleluya A ti, oh Dios Levantaré mi alma A ti, oh Dios Levantaré mi alma Oh Dios mío En ti confío Tengo gozo y sonar Y a pesar del enemigo Tengo paz A ti, oh Dios Levantaré mi alma A ti, oh Dios Levantaré mi alma Oh Dios Oh Dios mío Oh Dios mío En ti confío Tengo gozo y sonar Y a pesar del enemigo Tengo paz Tengo paz Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Y echo toda mi ansiedad Sobre Él Él cuidará de ti Él es mi paz Él es mi paz Y he hecho toda mi ansiedad sobre él Él vivirá de mí Él es mi paz Él es mi paz Irán cien ovejas Que había en el reballo Irán cien ovejas Y el amante cuidó Pero era una tarde Alcón de las todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscar la piel La encontró jimiendo Dejó en el aprisco Dejó en el aprisco Dejó en el aprisco Dejó en el aprisco